A ver, mira, hoy conversaba justamente con Nicolás Litich, periodista de Tigo Sports Paraguay, con quien estuvimos hace un ratito, y coincidíamos en que el gran ausente, en cuanto a las estrellas de la Copa del Mundo, no es Erling Haaland. El gran ausente de esta Copa del Mundo, por donde se desarrolla el torneo, por supuesto, es Mohamed Salah. Están extrañando muchísimo, todos los de la comunidad árabe, la presencia de Mohamed Salah, si bien no es asiático, digamos, Egipto está en el África, pero es un país muy cercano a esta zona, y lo van a extrañar mucho. Les ha dolido que Egipto se quede afuera, justamente por la presencia de Salah. Bueno, Pablo, hace ratito estaban en Tigo Sports Noticias, entiendo que estabas hablando, conversaste con Lilian Turán, también hoy al mediodía nos contaste de que pudiste conversar también con Maxi Rodríguez. ¿Qué sensación has podido encontrar en ellos, en esta previa, no? Más allá seguramente que, oye, ¿cuál es favorito? ¿Cómo ves Argentina? Etcétera, etcétera. ¿Algo que te haya marcado en cuanto al discurso que has escuchado de ellos? Mira, hablé con Turei Yaya, en realidad fue quien estuvo conversando con la prensa, y Yaya Turei hablaba de... Ah, Yaya Turei. Claro que también un poco guiado por el corazón, ¿no? Los africanos, él tiene mucha confianza de que una selección africana va a meterse en la final de la Copa del Mundo. Le apuesta a Marruecos y a Senegal como las principales favoritas. Insisto, creo que también esto va un poco por el deseo de Turei, por el corazón. Y Maxi Rodríguez fue muy cauto, dijo que la selección argentina llega muy bien. Hablamos del grupo, me dijo, cuando yo integré la selección argentina, igual era un grupazo. No hay tantas diferencias ahí, simplemente se han dado los resultados. Cree que la selección argentina tiene muchas chances, pero también sabe de que esto es impredecible de cierta manera, ¿no? Que por más de que llegues muy bien, con treinta y pico partidos invictos, todo puede pasar. Y puede ser que un día no te salgan las cosas y te tengas que volver a casa. Ahora, hablamos con Maxi Rodríguez y una de las cosas que puntualizamos fue la temperatura. Hoy, en pleno invierno, a la una, dos, tres de la tarde, la temperatura supera los 35 grados. No se mueve una hoja, no hay viento, no hay cómo encontrar respiro, no hay sombra, porque no hay árboles en la ciudad. Son palmeritas y listos los edificios, pero no hay dónde encontrar un espacio de sombra. Pablo, en Santa Cruz tenías tu favorito, ahora que está en el lugar, ¿sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, profe, pero claro, uno cree que esto puede ir cambiando con respecto del avance de los días y con respecto de verlos en acción, ¿no? En los primeros partidos. Creo que eso va a ser muy importante, ver cómo llega realmente Argentina, cómo llega realmente Brasil, qué tanto van mutando los equipos. Y digo mutando porque históricamente las elecciones terminan distinto a cómo arrancan en la gran mayoría de las veces, ¿no? Se topan con dificultades todas y las que saben atravesar esas dificultades son las que llegan a los partidos finales, ¿no? Si quieren, para poner como ejemplo, y el profe Clausen es protagonista de eso, Argentina en el 86 llega con una idea, con un equipo titular, termina cambiando y llega a la final consagrándose campeón. Entonces creo que eso ocurre normalmente, ya sea por cuestiones tácticas, por cuestiones de lesionado, porque algún futbolista no llega en su plenitud, ya sea física, mentalmente, y es un torneo corto en el que no se puede uno permitir licencias, ¿no? Ya uno se sorprende cuando hay un futbolista en la lista de convocados que no llega al 100% en lo físico. Imagínate si después del primer, segundo partido todavía no encuentra plenitud, tiene que comer banca y listo, ¿no? No hay tales, ¿no?